Hola, bueno, mi nombre es Chile Romero, estoy encargada del área de consumo para Chile y Argentina. Lo que nos convoca hoy día en el fondo es este lanzamiento de la nueva serie 6.000 de AMD con ASUS. Tenemos el lanzamiento de los procesadores 6.000 que como ustedes ya sabrán fueron anunciados en enero de este año por nuestra ciudad Ulis Azul. Son procesadores que vienen en una arquitectura CEN3 Plus, arquitectura mejorada respecto al CEN3 anterior, con 6 nanómetros de tecnología y que muestran avances en términos de rendimiento superiores a la serie anterior que mostramos el año pasado y que lanzamos también particularmente con ASUS en Chile. Este es un procesador de mayor rendimiento, tiene mayor duración de batería, importante, súper importante que esta mayor duración de batería puede llegar a ser hasta 24 horas en equipos ultradelgados de la serie U, no necesariamente en gamer, que gamer claramente por el uso y la exigencia, la duración es un poco menos que esto, pero en equipo ultradelgado puede tener hasta 24 horas de duración de batería, tiene un rendimiento de 11% para un solo subproceso o hasta un 11% disculpa y hasta un 28% en multiprocesos únicos, varios multiprocesos en el fondo. Y cuál es la gracia en el fondo de esta serie 6000, es que con ASUS hemos logrado ir generando nuevas plataformas en un mayor número de equipos y con chasis de alto performance. El portafolio de ASUS hoy día tiene diversas opciones para el consumidor final en términos del procesador y tiene diversos chasis para mostrar, tenemos la G14, G Street, como se mostró hace un rato, tenemos la Rock Flow con serie 6000 y van a seguir incorporando nuevas plataformas y nuevos chasis con distintos SKUs para seguir completando este mix y este portafolio en el fondo de productos AMD con serie 6000 en las nuevas plataformas de ASUS. Las redes sociales para que puedan informarse un poco más de esto es AMD América del Sur. Así que espero les guste toda la información y la dinámica que estamos generando hoy día. Por supuesto, y perdón que no se me ocurra, pero un tremendo saludo para Paua. Aquí estoy con Stephanie y con Patricio, muy agradecidos de que hayan asistido y se hayan tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros este lanzamiento con ASUS, que es nuestro partner estratégico en todo lo que es equipos gamers de alta gama. Así que esperamos que esta sea una de muchas nuevas reuniones en conjunto y que participen de nuestros futuros lanzamientos o futuras opciones de evento aquí. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.